Música Hay que decirlo, no muchos apostaban por la pareja que Jimena Varón conformó más allá de la pista del Bailando 2018 con su partenaria del certamen de Show, Smash, Mauro Cayacha. Pero a la vez que muchos vislumbraban el final de la relación amorosa con el cierre del reality, que los consagró subcampeones, y a mucha honra, el noviazgo prósperó. Y lo hace al día de hoy, aunque en el mismo escenario donde nació, ya no encontrará futuro. Ocurre que Cayacha no será parte del Super Bailando, como se llamará la nueva edición del concurso en estos 30 años del ciclo de Marcelo Tinelli. Ya hay 12 parejas confirmadas con Flor Vigna, Griseldas y Chiliani y Leticia Bredice desde la partida, entre otras, y el apellido Varón tampoco aparece en la lista, por el momento. Ahora bien, en Los Ángeles de la mañana aseguraron que el bailarín no estará en Show, Smash. Y fueron más allá al hablar del supuesto motivo, Jimena Varón no quiere que baile. Y esto es palabra de Mauro Cayacha, quien le dijo a la producción, de La Flia, voy a chequear, lo hizo con Jimena Varón y parece que a ella los nombres no le gustaron, precisó al aire Ángel de Brito, conductor del ciclo de El Trece. Pero, ¿a qué nombre se refiere? A los de su posible partener, como Silvina Escudero, por ejemplo, ¿para qué? La actriz y cantante explotó en Twitter frente a esta información. Es mi novio, no es mi caniche Toy, escribió, junto a ciertos improperios cuya reproducción resulta innecesaria. Él sabrá qué laburos hacer y tendrá sus motivos personales. Somos una pareja libre y muy feliz, agregó Jimena, quien poco después volvió a manifestarse al respecto luego de la explicación en Twitter de su pareja. Decidí no hacerlo porque tengo otras prioridades en este momento, aclaró Cayacha y buscó quitarle dramatismo al asunto con una broma. Lo único que mi novia Ando me deja hacer es agarrar comida de su plato cuando salimos a cenar. Retuiteando este mensaje, Barón hizo a un lado los insultos para recorrer el saludable camino del humor. La comida no se negocia jamás, dijo. Y aportó otro chiste subido de tono, podríamos aprovechar esta situación para regularizar tus salidas a la milonga. Mauro es un eximio bailarín. Que yo te dé libertad y me quede babeando la almohada no te da derecho a ir a lustrar el ganso, ese hice, hasta cualquier hora, no te parece, lo chicaneó Jimena a su novio. Es la tercera vez en unas semanas que la actriz responde encendidamente a informaciones que la involucran. Una fue un cruce en las redes con Daniel Osvaldo, su expareja y padre de su hijo, Morrison. Ella lo acusó de ser un padre ausente, él respondió, y hubo un nuevo retruque en una disputa, ya, de larga data que promete nuevos capítulos. La otra ocasión también lo tuvo a Kayacha en el centro de la escena, aunque por una información que daba cuenta de una supuesta crisis en la pareja. Aquella que vio la luz en el bailando, pero que no tendrá revancha sobre la pista. Razones al margen, validas o no, ciertas o falaces. Los mensajes en Twitter de Jimena Varón y Mauro Kayacha.